Muchas religiones tienen coartada su libertad y sus garantías. Hoy en día existe la persecución religiosa en más de 50 países, siendo los cristianos los más perseguidos, pues se estima que aproximadamente 309 millones de cristianos se enfrentan a la intimidación, prisión o incluso muerte por su fe. Esto es alarmante porque no hay una plenitud del ejercicio de la libertad religiosa ni el cumplimiento a cabalidad de los derechos humanos. Ante este panorama surge hoy una necesidad de estudio en este campo que permita formar profesionales que puedan construir una cultura plural y democrática que integre libertades a toda persona sin distinción alguna. La Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa ofrece la maestría en Derechos Humanos y Libertad Religiosa, la cual se posiciona como única en Latinoamérica como la respuesta urgente a las necesidades de interpretar y aplicar los instrumentos de los derechos humanos y la libertad religiosa en el ámbito internacional, así como los sistemas transnacionales de supervisión de cumplimiento de los derechos humanos y libertad religiosa. Este posgrado tiene como objetivo formar líderes capaces de incidir en su realidad, con el fin de siempre proteger la dignidad, los derechos humanos y la libertad religiosa. Además de gestionar y transformar pacíficamente los conflictos, cuidando la centralidad de la persona, sus derechos y la libertad para tomar decisiones respecto a su práctica socioprofesional de una manera sistémica, sustentable y con una responsabilidad social que ponga a la persona humana al centro. Estudiar la maestría en Derechos Humanos y Libertad Religiosa permitirá al egresado integrar el conocimiento teórico y analítico con el manejo de situaciones basadas en problemas prácticos de la realidad jurídica y política de los derechos humanos y la libertad religiosa, para utilizarlos como referentes para transformar su realidad siempre protegiendo la dignidad humana. Gracias. 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 Gracias.